Hola, estimados estudiantes, estamos en un nuevo video tutorial y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la detección de caries con enfoque en operatoria dental. Hay una serie de pasos que debo de seguir con el objetivo de hacer una detección eficaz de caries. Así que el paso número uno va a ser preparar todo lo que necesitamos para hacer una buena evaluación clínica, con el objetivo de detectar de forma precisa las caries que presentan nuestros pacientes, diagnosticar el tipo de caries que presenta y decidir si merecen o no una atención en operatoria dental 1 o serán derivados a otro tipo de clínica de operatoria dental. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de preparar nuestro área de trabajo, nos referimos a, cuando estemos en nuestro sillón dental, revisar si todo funciona. A esto me refiero con los movimientos del sillón, la disponibilidad de agua, la iluminación correcta, la dispensación de aire y eventualmente que funcione. O sea, yo voy a probar que todos esos elementos estén en condiciones deseables. Así que la movilidad, la iluminación, el agua y la presión de aire en mi jeringa triple van a ser claves para esta detección. Así que yo debo de verificar, ya con la cánula o el tubo que lleva mi jeringa triple, que funcione correctamente la dispensación de aire. Porque una de las cosas importantísimas para la detección de caries, utilizando el procedimiento o el índice AICIDAS o el ICTAS, es que necesitamos tener una superficie seca y limpia. Como paso número 2, vamos a hacer una profilaxis ligera, una limpieza superficial de los órganos dentales, con el objetivo de poder remover placa, manchas y cualquier otro tipo de elemento contrastante que podría hacernos perder la percepción de que si existe o no caries en lo que sería esa superficie dental. Utilizando nuestros conocimientos de semiología oral, nosotros vamos a poder hacer esa limpieza superficial de los órganos dentales, con el objetivo de poder remover placa y algunas manchas superficiales que nos puedan confundir. Es muy importante que enfaticemos en la zona donde nosotros vamos a priorizar nuestras restauraciones probables, que serán superficies oclusales, interproximales y las superficies vestibulares de dientes posteriores. Esto es para enfocarnos a lo que sería la clase 1, clase 2 y clase 5 que solemos hacer en esta clínica. Así que no hay que dejar esos puntos por fuera. Como paso número 3, luego de que ya tenemos nuestras superficies relativamente limpias, y digo relativamente limpias porque vamos a tener pacientes con cálculo y pacientes que presentan otro tipo de manchas que con nuestro pulido de superficie no se van a remover. Esos pacientes sería deseable remitirlos a periodoncia, porque no solamente se trata de tratar las caries que tiene nuestro paciente siempre y cuando sea posible en operatoria dental 1, sino que también darle un tratamiento integral al paciente, con el objetivo de que conserve sus órganos dentarios y obviamente la salud pulpara a través de las restauraciones. Así que no tengan temor en derivar un paciente si lo requiere para otra disciplina, porque el objetivo es tratar de manejarlo integralmente. Ok, ya tenemos a nuestro paciente con las superficies relativamente limpias, ahora vamos a evaluar diente por diente. Para ello necesitamos secar nuestra superficie, así que ahí usamos nuestra jeringa triple. Es bien importante secar la superficie, porque la saliva nos va a ocultar la presencia de áreas de desmineralización sutiles o significativas en algunos casos. Por tal razón, el secarlo según cuadrante sería óptimo en la evaluación. Incluso si ustedes tienen dudas, secar diente por diente en la superficie, con el objetivo de poder evaluarlo individualmente. Recuerden que para el ICDAS, ese es uno de los elementos importantes. No, la ICDAS es importante evaluar diente por diente y superficie por superficie. Esto es tanto para los dientes inferiores como para los dientes superiores. En los cuales, pues también el evaluar individualmente secando la superficie y haciéndolo por cuadrante, será algo altamente deseable. Vamos a tomar en cuenta que para la evaluación es eminentemente visual, pero si es necesario, vamos a utilizar algún instrumento cuya punta no sea aguda, sino que sea roma y en este caso que genere el menor trauma posible a las estructuras dentarias. Por lo tanto, usar la sonda es altamente recomendable. Así que tratemos de evitar el uso de explorador con el objetivo de detección de caries. Incluso si tengo una caries profunda, la sonda nos puede ayudar. Incluso si tengo restauraciones y quiero valorar si están defectuosas o no, la sonda nos va a ayudar mucho. Háganse amiga de la sonda para la evaluación de caries. Como cuarto elemento o cuarto paso, vamos a proceder a la evaluación de lo que serían los dientes. Se supone que lo primero que hemos hecho es remover la placa que tiene nuestro paciente a través del pulido de la superficie. Ya que recuerden que la presencia de placa nos puede ocultar la presencia de dientes con caries. Y también recuerden que la placa es uno de los factores que contribuye al desarrollo de la desmineralización por el aporte de bacterias y también el aporte de sustancias como los carbohidratos para ese proceso de desmineralización. Entonces, nosotros vamos a proceder a una evaluación de aquellas superficies que son de retención y que lógicamente son mucho más proclives a la carie. Entonces, la presencia de surcos pronunciados en caras vestibulares de ciertos dientes y obviamente las superficies oclusales son como por decir así los puntos de referencia claves en nuestra examinación. Entonces, nosotros vamos a evaluar inicialmente y clínicamente, pero también vamos a evaluar posteriormente radiográficamente para poder denotar hasta qué punto el grado de desmineralización ha afectado al diente y qué estructura dentaria, ya sea esmalte, dentina o inclusive pulpa, han sido afectados por el proceso de desmineralización de la caries. Hay que tomar muy en cuenta que en operatoria dental no vamos a restaurar todos los dientes con caries, solamente aquellos cuyo pérdida de estructura dentaria abarque esmalte y dentina. Aquellas caries que son superficiales, pues lógicamente no tendrán una tensión en operatoria dental 1 de amalgama porque es muy invasivo. Y recuerden que las amalgamas tienen una retención mecánica en la cual tengo que comprometer esmalte y dentina. Entonces, un diente sano obviamente no requiere restauración. Ahora, para un diente con un grado de caries ICDAS-1, obviamente la lesión está a niveles del esmalte, así que no sería conveniente hacer una restauración de amalgama. Para un ICDAS-2 ya podemos tener manchas superficiales que se ven marrones, pero que solo afecta el esmalte y probablemente tampoco ahí necesitemos un tipo de restauración de amalgamas. Para un ICDAS-3, donde ya no solamente comprometemos lo que serían las lesiones a nivel del esmalte, sino que también una lesión que afecta la dentina y las lesiones progresivas a esta, lógicamente sí ameritarían un tratamiento restaurativo de tipo amalgama. En el quinto, la lesión es un poco más grande y lógicamente el daño pulpar es algo que nos preocupa, así que hay que hacer una evaluación muy bien desde el punto de vista clínico y radiográfico. Y lógicamente lesiones de caries que son bastante avanzadas, como las 6, probablemente ya no serían abordadas desde un punto de vista restaurativo, en operatoria directamente, sino que una evaluación pulpar, ya que el daño a estos dientes lógicamente es mucho mayor. Entonces es muy importante que ustedes puedan evaluar diente por diente y puedan detectar cuáles son las lesiones en relación al grado de avance. Porque si ustedes hacen una evaluación de muchas caries, pero no todas las caries realmente necesitan restauraciones de amalgama, porque recuerden, nosotros podemos hacer o enfocarnos en este tratamiento de caries en tres direcciones básicamente, que serían la remineralización con flúor, las restauraciones preventivas, las restauraciones correctivas como, por ejemplo, la de resina, y también las restauraciones de amalgama, obviamente cuando ya tenemos un grado de destrucción que abarque esmalte y dentina, sin compromiso pulpar, para que seamos consecuentes a la hora de evaluar y no eliminar todas las caries o tratar todas las caries con amalgama, porque no sería correcto. Recuerden que el éxito de nuestro tratamiento depende de un buen diagnóstico y procuramos lograr mejorar la calidad de salud del paciente y ofreciéndole las opciones que serían más correctas para sus necesidades. Y ya por último, tendríamos lo que sería la representación o el registro de toda esta información en lo que sería nuestro expediente. En nuestro tutorial les explicaré a través de ejemplos cómo es que se realiza el llenado, pero en esta parte es muy importante que ustedes logren hacer una evaluación y detección correcta de caries. Así que sin más chicos, ha sido un gusto como siempre y nos vemos en otro video tutorial.